buenas tardes padres de familia aquí el profesor gonzález una vez más les estoy compartiendo el vídeo que prometí de cómo acceder a todos los materiales directamente desde su celular los pasos para un usuario de iphone o un usuario de android están son exactamente los mismos solamente que las aplicaciones donde consiguen la información son un poquito diferentes bueno este es mi celular y es un iphone no sé qué modelo sea pero es un iphone en fin vamos a ver entonces lo primero que voy a hacer es obviamente desbloquear mi celular ya entra mi celular aquí y voy a ir a la tienda donde consigo todas las aplicaciones en los iphone se llama app store y los android creo que se llama android store o google play google play es más fácil de usar accedo aquí y como podrá ver usted me da una lista de de cómo se llama me da una lista de los juegos y las chucherías que ofrecen yo voy a ir aquí donde dice search buscar que es una lupita le doy clic aquí y voy a buscar dos aplicaciones les voy a explicar en dos vídeos el primero va a ser google classroom google tras una línea me parece le doy clic es este de aquí el que parece una pizarra un cuadrado verde con amarillo lo bajamos rapidito esperamos un segundo aunque se baje sea usted paciente con la tecnología por favor usted no necesita internet necesariamente de su casa con el internet que ya tiene con el celular puede hacer todo esto está ya abrió ahora voy a ir donde se bajó la aplicación ya me aparece mi mi celular lo abro y me dice el que quiero iniciar le doy donde dice iniciar aquí si ustedes no tienen una cuenta les va a dar la opción de agregar una nueva cuenta y ahí nada más ponen su email y su contraseña de manera muy fácil y ya se crea la cuenta en el caso mío ya tengo una cuenta que de la escuela selecciono esa cuenta y se va a abrir las tres clases que tengo disponibles tengo de kinder segundo grado y primer grado vamos a ver como para no ver ustedes ya tengo un estudiante en segundo grado les voy a compartir las cuentas o los códigos de cada clase para que ustedes puedan acceder el código de kinder es este de aquí cxzblbs el código de primer grado es este de aquí cxzblbs el código de primer grado es este de aquí l r y f s 7 o muy bien ya una vez que ustedes agregan esos códigos se van a agregar directamente a mi clase como podrán ver aquí hay un estudiante cuando yo suba material para ustedes que puedan utilizar en este caso solamente subido materiales para los alumnos que son básicos en inglés ustedes también pueden mandar materiales a mí seleccionan la materia que quieran utilizar ya sea lectura o matemáticas vamos a darle clic al de matemáticas y ahí le va a aparecer este icono que es el attachment o es el archivo adjunto es archivo adjunto pues es las actividades que puede hacer le da clic y ya lo selecciona y ya se abre aquí está y ya viene traducido para ustedes mire sumar y contando hacia adelante en forma una decena pues 8 más 2 10 6 más 4 pues 10 7 3 10 9 más 1 10 usted ya entiende verdad entonces así continúa y puede hacer todas sus actividades de manera muy sencilla una vez que las termina pero profesor no las puedo imprimir no importa no las imprima aquí desde su celular nada más me copia el problema en un cuadro en un cuaderno pues me pone número 1 página 3 número 1 10 número 2 11 número 3 10 y así consecutivamente y ya le tomo una fotografía y me los comparte conmigo esa es la explicación de google classroom el siguiente vídeo va a ser otra explicación de otro de otra aplicación muchas gracias